El Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes volvió a vestirse de gala para dar vida a la cuarta versión del Festival de Canto Fernando Vargueto, donde estudiantes de diversas escuelas de punta arenas mostraron todo su talento sobre el escenario del Leumal. Fíjate que ha estado funcionando muy bien los profesores de música, que son los mismos que están jurando, los que traen sus alumnos participando. Están muy contentos, les ha gustado mucho la facilidad con la que los chicos han tratado a sus alumnos, que se sienten como en casa, los chiquitos también están muy contentos. Digamos, la gestión por parte de mis alumnos de cuartos medios, que con ellos yo levanto el festival, ha estado bastante bien. Para nosotros como alumnos de cuartos medios es como un orgullo estar participando en esto, especialmente porque es nuestro último año y eso. La participación de los grupos que han pasado para mí ha sido súper gratificante porque algunos honestamente me han impresionado. Algunos han deleitado con su propia voz o su música y la verdad es que estoy muy satisfactorio de haber sido partícipe de este festival. Las largas horas de ensayo y los preparativos de último momento parecen haber dado su resultado y así lo manifestó el público con su aprobación. Mucho ensayo, mucha rabia, mucho estrés, mucho todo. Estuvo muy divertido y la pasé súper bien porque nunca me esperé que no iban a hacer tantos barras. Bueno, la participación del grupo fue en conjunto con la parte vocal y la banda de rock del colegio de la Escuela Padre Gustavo. Bueno, la segunda noche y esperamos que nos vaya bien esta noche la competencia. Sí, muy contenta, muy feliz y muy agradecida por los profesores, igual que nos dieron todo el apoyo para que esto salga. Fueron dos días de música y canto donde las luces volvieron a brillar en el escenario del Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes.